Con la finalidad de abonar a la reducción de casos de violencia intrafamiliar, la Regiduría de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez realiza una serie de talleres en escuelas secundarias denominado por la Igualdad de Género Cortarle a la Violencia, que busca concientizar a edad temprana acerca de este tema que es la ventana al feminicidio. Así es, yo creo que tenemos un gran flagelo con este fenómeno de la violencia de género y por supuesto esto se traduce en que las mujeres en todo este país vivimos en riesgo, las mujeres estamos en permanente riesgo, pero ¿qué hacer y qué es lo que le corresponde hacer al Estado, a los gobiernos, al gobierno federal, al estatal, al municipal? Pues generar políticas públicas que resguarden el principal derecho humano de las mujeres, que si bien es cierto se traduce en su expresión más criminal, más terrible con el asesinato de mujeres o con el feminicidio, bueno también es cierto que se producen diferentes o con diferentes conductas en diferentes tipos y en diferentes ámbitos. La regidora Bárbara García Chávez indicó que la importancia de hablar de este tema en esta etapa de los jóvenes se debe a que es a esta edad donde muchos comienzan a conocer lo que es una relación de noviazgo, por lo que es necesario causar impacto aunque no es fácil, empezando desde las instituciones, ya que de las 27 escuelas secundarias particulares que existen en la ciudad capital, solo una no aceptó que sin partir el taller de género, cortarle a la violencia a sus alumnos. La regiduría pues ha implementado un programa muy interesante, muy importante de impacto educativo que se llama Córtale a la Violencia contra las Mujeres. Este programa, este proyecto que ya ha aterrizado en 11 escuelas, en 11 escuelas secundarias, resulta comprobado que este impacto tiene mucho más resultado cuando se hace en este tiempo de la educación. Esto no significa que desde el kinder tendríamos que empezar a hablar de la igualdad de los derechos. La importancia del taller radica en que se dan a conocer tips para conocer la violencia, detectarla, saber por qué se da, pero sobre todo cómo detenerla. Además se busca crear una nueva forma de ser en los varones, a través de cambiar su conducta hacia las mujeres. El taller consta de dos horas y media con interacción y se pretende que posteriormente se pueda llevar también a las escuelas de educación pública. Se encuentra en una posición del 67% de violencia de género. Esto es grave. Es decir, no está en el más alto, pero es en el que sigue del más alto. Y tenemos, por ejemplo, en Oaxaca de Juárez, la cuarta parte de los feminicidios que se han registrado en el Estado, que hasta este momento, con los cinco que penosamente se registraron el día de ayer, en 24 horas nada más, pues estamos hablando de 113 feminicidios en el Estado, en lo que va del año. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!